Córdoba es el corazón de Argentina. Por eso hoy les vengo a hablar especialmente. Para que sepan directamente de mi boca que mi compromiso con ustedes también es del corazón. Por eso me comprometo a trabajar con el gobernador Juan Esquiaretti para solucionar lo que está pendiente y lo que necesitan los cordobeses. En mi vida siempre hice un culto de la lealtad, contra viento y marea. Ahora, incluso me lo criticaron. Allá ellos, sepan que mi palabra y mi compromiso con ustedes es un papel firmado.